Por el costado, una oportunidad para Milans. ¡Qué manera de perder el balón! Y si se lanza la contraataque... Y ahí está, así se pierde un contraataque. ¡Grande Arquiro! Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. No logra pasar bien la pelota. ¡Quedan 10 minutos por jugar! ¿Escucharon? ¡10 minutos! ¡Sí queda con el balón! ¡El arco está cerca! ¡Estos señoras y señores están a punto de terminar! ¡Es que no se puede ni parpadear! Ya queda muy poco para que termine este partido. Y un error puede ser más que suficiente para deshacer el empate. Ahí está, de nuevo quedándose con la pelota. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Armstrong. Le está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden marcar. Puede ser. Esta es la jugada del gol del triunfo. Oportuna intervención levantando el balón. Avanza firme con el balón. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Buena recuperación en zona de peligro. ¡Loriega! Y hasta acá llegó Barán. Corte defensivo. Esta puede ser buena para la contra. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. Ojo con esta contra. Necesitan defensores. Puede hacerlo. ¡La colilla! Viene el siluato del árbitro, señores. Se termina el partido. Nos vamos a 30 minutos de alergue. ¡Gracias! ¡Gracias!